Gracias, presidenta. Sobre el mismo tema, queremos exigir por parte de la Comisión Federal de Electricidad que haya un trato justo y que haya sobre todo un servicio de calidad. El presidente de la República acaba de anunciar en su último informe que a Campeche, por ser un estado muy caluroso, iba a reducirle la tarifa eléctrica. Sin embargo, el caso de Veracruz es exactamente el mismo, tenemos altísimas temperaturas y a pesar de que la propia Comisión Federal de Electricidad anunció en el mes de abril que habría algunos descuentos, los recibos reflejan algo totalmente diferente, no simplemente está subiendo la luz, sino que al igual que en Mexicali hay apagones en toda la entidad. Entonces, queremos un trato justo en el caso de la luz eléctrica para todas las entidades. Yo ya metí una iniciativa justamente solicitando que se reclasificara a la más baja eléctrica el caso del estado de Veracruz, así como numerosas iniciativas, pero creo que hoy desde el Senado tenemos nosotros que unirnos para exigirle a la Comisión Federal de Electricidad que no sea un trato político a cada uno de los estados, sino que sea un trato igualitario. Si el pretexto son las altas temperaturas, Veracruz tiene altísimas temperaturas y el trato debe ser el mismo que Campeche o Tabasco. Muchas gracias, presidenta. Gracias, senadora.